Yo quisiera co- verlo coño para que él sepa que yo me respeto y respetuoso coño Yo quisiera co- verlo coño para que él sepa que yo me respeto y respetuoso coño Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien dentro de tu canal, suscríbete, dale like Nos fuimos con las noticias de hoy martes con el papá de Tabaina, ven adentro, ¿dónde se habla la verdad coñazo? Oigan esto, una mujer acusa a dos sargentos de la policía nacional de que la cogían, la metían para la patrulla, una camioneta de la policía y la abusaron supuestamente adentro de la patrulla en las cuavas del municipio de Pedro Obran Los policías son Mateo Santana y Enmi González de la Cruz, dos agentes de la policía nacional que son acusados de supuestamente haber abusado a una mujer en el paraje mencionado Los agentes patrulleros en una camioneta de las cuavas eran componentes y supuestamente apresaron a la mujer que llevaba en el vehículo de patrulla y le habían solicitado una suma de dinero para supuestamente soltarla Al esta decirle que no cargaba cuarto, ellos le dijeron, pues vamos a resolver de otra manera entonces Según la fuente, en horas de la noche del pasado sábado, cuando los policías metieron preso a la mujer No perdieron tiempo para cometer los hechos, ya que andaban de patrulla y supuestamente abusaron de la dama dentro de la camioneta Primero uno y luego el otro, cogieron turnos Así que, Loboso, un ratrero descarado, pero especialmente el segundo que le gusta comer molondrones aparentemente Se dijo que al día siguiente la mujer denunció ante las autoridades competentes lo ocurrido en su contra, el abuso Dentro de la patrulla de la policía y se empezó una investigación, una fuente indica que la investigación realizada salió a la luz Para sorpresa de los investigadores, el video de grabación de la camioneta patrulla Donde supuestamente se observa con lujo de detalle como los policías la obligaron Aquella mangara con ellos Ambos agentes trabajaban en el cuartel de las cuavas bajo la jurisdicción de la dirección regional de Santo Domingo Oeste La fuente expresó que ambos agentes fueron sometidos a la acción de la justicia este lunes en el tribunal Ubicado en Santo Domingo Oeste Mientras que Se sigue investigando el caso Y vainas así son repudiables Porque esos pendejos no están ahí para cobrarle cuarto a la gente para dejarlo ir Porque así dejan ir a los delincuentes A los mafiosos, a los asesinos, a los violadores, a los ratreros A esta mujer no la dejaron ir, pero la violaron Cada vez que haya un video Que salga a la luz pública Coño, porque queremos justicia Queremos un país limpio No queremos una posigla Usted no sabe Que diablo lo que está pasando Y que estos ratreros Descarados, sin educación Hijo de su mardita madre Así es que funcionen No coño, así no fue que hablamos Véjense a la mierda a estos ratreros Presos Y que lo jalten Lo avimben Desde que lleguen a la cárcel Por otro lado La tarde de este martes En la transitada carretera Manolo Tavares Justo Específicamente en la recta de Monte Cris Se suscitó un trágico accidente Que ha concernado a la comunidad En este suceso lamentable Se vieron involucrados Un autobús de Caribe Tours Y un camión Perteneciente a la Liga Municipal Dominicana Marcando una escena caótica Y conmocionante Aunque no Están muy claros los detalles Se reporta al menos Una víctima fatal Y varios heridos Cuya vida se vieron impactadas De manera repentina Equipos de emergencia Y autoridades locales Acudieron al lugar Para brindar auxilio A los afectados Y realizar las labores De rescate pertinentes La población local Espera con ansias Conocer más detalles Sobre este trágico suceso Mientras se espera El informe oficial De las autoridades competentes Y siguiendo con los accidentes La mañana de este martes 19 de marzo Del año en curso La comunidad Del paraje de Angosto En Jarabacoa Se vio sacudida Y conmovida Por un trágico accidente De tránsito En el que se vio involucrado Un vehículo Cuyo conductor Perdió el control Según la información Se precipitó Por una pendiente Y terminó Con los neumáticos Hacia arriba En consecuencia El ocupante Del automóvil En cuestión Perdió su vida De manera lamentable Ya que quedó atrapado Dentro del mismo Luego del descenso Vean ahí El jeep Cómo quedó El suceso Está siendo investigado Por las autoridades Correspondientes Para entender Cómo se produjo El desafortunado hecho Donde expiró El señor Carlos Peralta Marte De 61 años de edad La víctima Había sido rescatada Por la unidad Del 911 A pesar de los esfuerzos Para salvarlo Lamentablemente falleció Debido a los graves golpes Recibidos Mientras era trasladado Al hospital público De la localidad Y siguiendo Con los lamentables accidentes Un motoconchista Resultó Perdiendo la vida La mañana de hoy Y dos personas Resultaron heridas En el choque Entre un motor Y un vehículo De cuatro gomas El accidente ocurrió Alrededor de las Nueve de la mañana De hoy martes En las proximidades Del puente peatonal Ubicado en la 30 de marzo Con autopista Duarte En el municipio De Villa Altagracia El motoconchista Fallecido Respondía el nombre De Ignacio García de Jesús De 49 años El cual laboraba En la parada De motoconcho Del hospital municipal De esa localidad Según informaciones Recabadas por Nuestro medio Y acontecer dominicano Por sus colaboraciones Gracias El oxiso Ignacio García de Jesús Procedía A llevar Una pasajera Que había salido Del hospital Para su hogar En el sector 30 de marzo El vehículo Que chocó Transitaba Por la autopista Duarte Y luego cayó En un precipicio En dirección Cibao Santo Domingo El nombre El conductor Del automóvil Como de la mujer herida Que iba de pasajera En este motoconcho No fue posible Establecerlo Ya que el conductor Del vehículo Se entregó Al destacamento De la Digicet La mujer herida Fue llevada En estado delicado De una ambulancia 9-11 A un centro médico De Santo Domingo Por otro lado En horas de la tarde De hoy martes Un acontecimiento trágico Sacudió A los residentes Del área cercana Al río Ya que del sur Especialmente En San Juan de Almaguana Testigos presenciales Informaron Sobre el avistamiento De una persona Flotando en las aguas Del importante Río Y la noticia Se propagó Rápidamente Por la comunidad Generando consternación Y preocupación Entre los lugareños Así que hasta ahora No tenemos información Sobre el nombre La identidad De la persona Que encontraron Ahí flotando Lo que tiene que ser Ahí en el video Que un hombre Que está Como en pantaloncillo Está con unos tenis Negros puestos Y está abierto Como una X Flotando completamente Una escena Que mete terror Y siguiendo ahí Por la línea Del agua Noticias Del agua Una yola Eso sobró En la costa De Sabana de la Mar Específicamente En el distrito Municipal De Las Cañitas El náufrago Que logró Sobrevivir La tragedia Narró Que salió Y nadó Y que traía A un compañero Remolcado Pero que tuvo que Soltarlo Para poder salvar Su propia vida La defensa civil De Hato Mayor Informó Que suspendieron La búsqueda De sobrevivientes Anoche Y las reanudaron A las 6 de la mañana De este martes Los desaparecidos Son en su mayoría Nativos Del municipio De El Valle Sabana de la Mar Y de Las Cañitas Según el sobreviviente Solo identificado Como Rafael La embarcación Llevaba a bordo 16 personas La defensa civil Indica que En un comunicado Siendo las 5 de la tarde De ayer el lunes 18 de marzo Procedió A la búsqueda De un naufragio Que se sobró En las asimilaciones De Sabana de la Mar Y en Rupina Cordero Las Cañitas Donde Los municipios Dicen que La embarcación Iba con 16 personas A bordo Sostienen que Al iniciar la búsqueda Los voluntarios De Hato Mayor El Valle Sabana de la Mar Y Las Cañitas No se encontró Nada Hasta el momento Por lo que Se suspendió La búsqueda El día de ayer Bueno Muy lamentable Por otro lado Lamentamos Profundamente informar Sobre el fallecimiento De Jorge Dariel Fabián Conocido como Coyote Quien residía En Pantino Cotui Provincia Sánchez Ramírez Quien perdió la vida En un tranco Accidente de motores Esta tarde Aunque la información Sobre las circunstancias Exactas del accidente Aún está por confirmarse La comunidad Está concernada Por esta trágica Pérdida Muy lamentable Y por último En San Francisco De Macorís Se presentó De parte De la prensa local El caso De una madre Que ha denunciado Una situación Preocupante Con su hija De 13 años La cual se encontraba Realizando tareas Doméstica Frente a su hogar Cuando fue Supuestamente raptada La señora Claribel Disla Explicó Que su hija Estaba riendo Cuando fue abordada Por dos sospechosos En un momento Inesperado En la avenida Caonabo Lo que ha mantenido A la familia En una situación De zozobra Viéndose así En la necesidad De formalizar Una denuncia Manifestó Su preocupación Debido A la presencia De una persona Que previamente Había mostrado Interés Inapropiado Hacia la menor O sea Que estaba enamorado Quería darle Para abajo A la chamaquita Cabe destacar Que el adolescente Enfrenta desafíos De salud mental Y todavía No se ha podido Comunicar con su madre De ninguna manera Y si un hombre Quería algo Con una muchacha Que tiene problemas De salud mental Yo Ni sé qué decir Un violador Un ratrero Un pedófilo Lo peor De lo peor Un maldito abusador Porque De qué otra manera Se le puede decir Esperemos Que la angustia De esta familia Se termine Lo más pronto Que la jovencita Aparezca Lo más pronto posible Sana y salva Pero no Que quede ahí La vaina Y que la policía Se quede callada Y que la familia Se quede callada Que no digan más nada Después de ahí Después que aparezca Que le den cárcel Coño Que lo tranquen Si fue que se la llevaron Hacia la mala Y de qué otra manera Fue Porque si la muchacha No se puede valer Por ella misma Eso es un secuestro Un violador Un ratrero Preso Coño